Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal estamos? Pues por aquí esperando ya. Eso. Ya vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Listo. Buenas noches, Carlos. No olvidé, por favor, descargar el archivo. No, tuve problemas con el coco. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Tenía muda esta cosa. Ah, ok. Hoy está caliente el clima. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Sesión 10. Nuestra agenda para hoy. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido. El adjetivo. Desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Cuál es el contenido? La creación de índice con vínculos. La creación de índices mediante la utilización de hipervínculos. Con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Ok. Para crear. Ok. Ok. Para crear. Para crear el índice, cuando nosotros tenemos un libro Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseamos acceder de forma rápida, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permite encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Observe el ejemplo que está en el video. Estamos en índice y a la sesión 4 le marcamos un enlace para que nos lleve hacia la hoja, que así se llama. No necesariamente deben tener el mismo nombre, pero para identificarlo. Buenas noches, Juliana. Es lo mejor. Ok. Entonces, ¿cómo creamos el vínculo? Ojo. Este hipervínculo o se llama hipervínculo o se llama vínculo. Va a depender de su máquina. Ok. Para crearlo, damos clic derecho sobre la celda u objeto a utilizar. Luego, en opción vínculo o hipervínculo según esté en su computadora y en el cuadro de diálogo debemos seleccionar el tipo de enlace que necesitamos. Si es hacia un archivo o página web existente, si es lugar del documento, si es a un correo electrónico. Cualquiera de las opciones que nosotros queramos ocupamos la hoja destino y damos aceptar. Entonces, una vez nuestro texto parezca así en azul subrayado, ya está listo para crear, para trabajar el enlace. Buenas noches, Jocelyn. Entonces, ahora abramos el archivo, la práctica 10, para que hagamos nuestra sesión. Observe que acá tengo sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5 y yo quiero que esto me genere el enlace. Vamos a empezar con la sesión 1, pero antes que nada, ¿todos tenemos ya el archivo abierto? Sí, sí, yo sé. Ok, perfecto. Entonces, entonces marcamos la sesión 1 y le vamos a dar clic derecho. Hay dos formas de hacerlo, lo vamos a hacer ahorita desde acá. Clic derecho, vínculo. En mi caso, en el suyo, vea si le aparece como hipervínculo. A mí me aparece como vínculo. Ok, entonces está bien. Si a alguien le aparece como hipervínculo, igual está bien, solo que cuando yo le diga en vínculo, usted le da clic a hipervínculo. Ok. Ahorita no lo puedo cargar, Nick. ¿Qué le pasó? Lo estoy cargando ahorita. ¿Lo está descargando? Estaba llegando, dice que ahorita lo estoy, para abrirlo en la computadora. Ok, ok. 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 Usted nos indica, Martita. Sí, dice, empiece porque no me carga rápido. Baja. Por favor. Ok. Vamos a, entonces, aquí, lugar de este documento. Marcamos la hoja sesión 1. Cuando ya lo tiene marcado, aceptar. Entonces, cuando usted le dé clic, lo tiene que llevar a la hoja que se llama sesión 1. Hola, hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Ay, perdón, que le pida, de favor, podrá repetir eso, fíjese que me perdí ahí. En la parte de cuando, o sea, ya cuando entró al hipervínculo, vea. ¿Qué es lo que no? Allí. ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, yo le veo que ahí dice, ah. Pero aquí a mí me parece como una carpeta. Sí, lo que pasa que no le marco aquí donde dice lugar de este documento. Tiene marcado archivo o página web. Ok, sí, sí, sí. Y cuando usted le da en lugar de este documento, le aparecen las hojas de cálculo que tenemos en ese documento. Ok, en el libro activo, vea. Ok, gracias. Ok. Y acá marca sesión 1. Ok, listo. Gracias. Bien. Entonces le da aceptar y pruebe el enlace. Sí, no funciona. Ok, listo. Veamos la sesión 2. Ok. Sesión 2. La otra forma de hacerlo, mire. Insertar. Vínculo. Nuevamente el lugar de este documento. Sesión 2. Damos a aceptar. Ahora, todos los enlaces llevan así de forma predeterminada a la A1, pero nosotros le podemos definir a cuál celda moverse. Entonces usted le puede decir, por ejemplo, que nos lleve mejor a la I1. Cómo se hace ese cambio. Ojo, en todas las hojas le he puesto yo este botoncito que dice índice. Y este tiene que ayudarle a regresar a la hoja índice. Ya. Entonces, ¿cómo puedo modificar yo esto? No quiero que me lleve a la A1. Quiero que me lleve a la I1. Entonces, mire, acá en la misma sesión 2, clic derecho. Y vamos a encontrar la opción modificar hipervínculo o editar hipervínculo como aparezca en su menú. Ok. Y acá, en lugar de A, le vamos a poner I. Ya hizo esa corrección. Sí. Ok. Entonces, damos a aceptar. Y ahora que usted lo pruebe, debe llevarlo hacia la I1. Muy bien. Entonces, regresemos al índice. Y ahora, en la sesión 3, necesito que me lleve a la celda B11. Clic derecho, vínculo, sesión 3, pero acá B11. Sesión 3. Y ahora, en la sesión 3, necesito que me lleve a la celda B11. ¿Ya lo hizo? Sí. Muy bien. Entonces, cuando le dé aceptar y lo ejecute, mire, lo lleva a la B11. Pero no, era la G19. Entonces, regresemos y se lo modificamos. G19. Ese es el cambio, para que nos lleve al total. G19. G19. ¿Le funcionó? Muy bien. Y haga la prueba. Ya lo hicimos. La sesión 4 a la de 3 y la sesión 5 a la de 3. Sesión 4 era para la... 3. Ok. Y la sesión 5 para la C de casa 3. Listo. Muy bien. Hola. Hola. Ok. Tenemos ya. ¿Ya? Sí. Muy bien. ya vamos a hacer ahora un enlace diferente vamos a ver que ahora nos lleve hacia un libro externo que quiere decir a un archivo ya existente entonces a este a la C2 le vamos a decir insertar vínculo pero ahora marquemos archivo o página web existente archivo o página web existente ahora yo voy a buscar la carpeta donde tengo las sesiones sí que me imagino que usted como buen alumno tiene su propia carpeta de todos los archivos de Excel intermedio que va trabajando con ese nombre cabalito excelente entonces usted abre esa carpeta busca el que se llama práctica sesión seis y le da aceptar y qué va a pasar en este caso mire cuando usted le dé clic le abre el archivo de la práctica sesión seis usted puede definir hacia qué hoja y qué celda lo lleve por ejemplo le podemos decir que nos lleve a la celda B9 voy a cerrar el archivo le hago el cambio modificar y ese cambio si es acá mire marcador le pongo el número de la celda y selecciono la hoja hacia la cual quiero el enlace en la sesión dos no seleccionamos ninguna en específico es la A1 y en la C3 en la sesión tres es la G19 la pregunta que hacían ahí en Zoom vamos a aceptar aceptar entonces cuando usted le dé clic al enlace mire lo lleva a la hoja ejemplo 1 celda B9 repito acá en la C2 el hipervínculo es un archivo o página web existente busca la carpeta donde tiene los archivos y selecciona el que va a ocupar seguido movemos el marcador ponemos la celda y seleccionamos la hoja y listo un saludo así y y y y Ya lo tiene. Hicimos los cambios. Hicimos los cambios. Perdón, perdón. Una vez que... Es que no encontraba mi archivo, pero sí ya lo encontré. Una vez que ya lo ubiqué, lo selecciono y después... Cuando ya lo haya seleccionado, aquí en marcador, tiene que aparecerle las hojas de cálculo de ese libro y usted escribe B9, que es la celda hacia la cual quiere hacer el enlace. El ejemplo 1. Entonces, cuando usted ya le dé a aceptar, pruebe el enlace. gracias, sí, es que me daba un aviso de seguridad pero está bien, sí me funciona ok, excelente entonces ahora hacemos la sesión 7, igual clic derecho vínculo busco mi carpeta, sesión 7 y listo así hacemos la sesión 8 y 9 ok, hágalo usted decide si con el clic derecho o por medio de la opción insertar y pruébelo, ¿verdad? que cuando le dé clic le abra el archivo correspondiente voy a abrir el archivo de la sesión 9 sí es que no lo encuentro el archivo no, el archivo este puede abrirse para que le abra el archivo porque no sé cuál es es este la validación el que estamos haciendo yo creo que yo le puse yo creo que yo le puse otro nombre bueno, pero si lo tienen en una sola carpeta todos ahí le tiene que aparecer voy a guardar este ahorita antes que se me pierda también ok ahora le vamos a poner acá enlace a un sitio web enlace a un sitio web le voy a compartir este enlace en zoom solo copielo recuerde que si usted por un x y z razón no se puede conectar y me pone el mensaje en el grupo tiene que ponerme su nombre porfa porque si no no sé quién me escribe bien ya tenemos eso en pantalla ya lo tenemos en esa celda en la E2 vamos a escribir inglés corporativo ok acá ya lo escribí escribimos muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente vea insertar vínculo archivo o página web existente y acá donde dice dirección va a escribir el enlace o lo copia verdad el enlace que les compartí ya lo copió y pegó ok dele aceptar y cuando le dé click lo tiene que llevar hacia el internet listo me abre el archivo muy bien aquí lo lleva a este sitio porque es el enlace que yo le di pero usted puede escribirle cualquier otro enlace siempre y cuando lleve el https y le podemos poner ahí por ejemplo gmail.com si usted lo cambia cuando le dé click mire le abre el enlace que usted ha escrito ok puede ponerle el enlace a su trabajo a la página web de su trabajo o cualquier otra condición el enlace a la página web lo tenemos listo listo muy bien, entonces ahora vamos a hacer otra historia, mire agreguemos una nueva hoja de cálculo y a esta le vamos a poner índice conformas ok índice conformas ese es el nombre de la hoja ay ya tenemos la hoja ya le pusimos nombre ya creamos la hoja ok, entonces vamos a hacer unos cambios el ancho de columna será de 25 ancho de columna y el alto de fila 50 que nos quede así listo bien ahora vamos a hacer esto mire clic en la ficha insertar ilustraciones formas y vamos a seleccionar esta que dice rectángulo esquinas redondeadas entonces cuando usted de clic de forma predeterminada le toma este formato pero mire en formato de forma le podemos poner que sea 1.5 de alto y 4.5 de ancho que quede así y adicional mire este botoncito amarillo hace que se haga más redonditas las esquinas para acá cuadrado para acá redondito sí disculpe que ancho de columna le puso que me quede ahí 25 ancho de columna 25 para todo y alto de fil 50 gracias ok ahora acá tenemos formato de forma en estilo de forma tenemos estas que ya cuentan con colores definidos y formatos podríamos ocupar este tal vez un azul este efecto sutil azul énfasis 5 le da click así ya está ya está ya lo tenemos bien y aquí en efecto de forma podemos ver alguno que haga que se vea diferente o más bonito nuestro botón vamos a poner este mire preestablecido 3 3 3 lo encontramos preestablecido 3 así ya lo tiene ya lo tiene si bien bien ya está falta no si ya la vamos bien ya ya gracias ok entonces a este puedo venir yo y darle un doble clic para escribirle sesión 1 ok lo voy a sombrear y le voy a venir a cambiar el tipo de letra como si fuera una celda ok podemos ponerle esta may andra gd lo puedo centrar mire con estos y cambiarle tamaño de igual manera el color del texto puede ser modificado así sesión 1 me indican cuando ya lo tengan la vamos siguiente perfecto entonces vamos a hacerlo digamos yo necesito poner todos los botoncitos hasta la sesión 9 entonces vea yo puedo marcar este le digo copiar pegar lo puedo acomodar pegar 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 todos dicen ahorita sesión 1 que es lo que tenemos que hacer primero los podemos acomodar luego les podemos cambiar el número aquí es para ahorrar proceso porque si yo empiezo a ir agregando y a ir cambiando botón por botón no voy a terminar ok entonces hacemos esto cámbiales la sesión ojo estas formas no quedan dentro de las celdas en ningún momento si puedo yo adecuarlas y decirle excel de que si le muevo el tamaño a la celda me le cambio el tamaño a la forma pero nunca está dentro la celda siempre estará vacía ok y me dice ah mire entonces yo hago esto y las selecciono todas no en este caso no tengo que darle una a una necesito que seleccione en todas las formas mire le doy a la primera presiono shift mantengo presionado hasta que le he dado click a todas desde la 1 hasta la 5 ok ya lo tiene seleccionado bien formato de forma aquí hay una opción que dice alinear en la parte superior le damos click ahí las va a poner todas en la misma línea y luego le podemos decir acá también distribuir horizontalmente para que esos 5 botoncitos adquieran la misma distribución y se vea parejo me indica si lo logramos hacer perdón una consulta como hizo para cambiarle sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 fue automático o hizo la modificación en cada uno de ellos se fue haciendo la modificación en cada uno primero se copia y luego se le cambia el valor bueno entonces por lo que veo todavía no hemos llegado a este punto si usted no avanza tiene que decírmelo porque si no yo avanzo y después ahí nos vamos atrasando y no lo mande verdad que dijo ajustar a la cuadrícula no no acá le di alinear a la parte superior y distribuir horizontalmente si le damos ajustar a la cuadrícula bueno aquí ya estaba ajustado no no me afecta ese es otro ya yo lo distribuí nada más ok si es que yo no sé qué botón le presioné y se pusieron todo encima de todo pero ya lo corregí tal vez este mire espérame en lugar de presionar distribuir horizontal tal vez le dio distribuir vertical o alinear verticalmente alinear horizontalmente y creo que eso lo presioné es que tengo que hacer la pantalla chiquita para poder estar en la llamada y para los botones tengo que hacer la pantalla más grande sí ah pues ahí está el detalle pero me indica ahorita sí ya está bien ya listo los demás ya estamos ahí sí muy bien con esto lo que estamos buscando es no ir modificando cada botón y ahora control c control b porque nos falta acá las sesiones creo que muy muy mucho 7 8 9 y 10 ¿verdad? entonces acá le ponemos el 6 7 8 9 y le vamos a poner la de hoy 10 ok háganle las correcciones copiar y pegar y luego le cambiamos los números ya cuando lo vea funcionando lo va a ver más bonito pero necesito que trabajen ¿verdad? buenas noches Liz perdón fíjese que yo tengo los 10 botones alineados lo único que me perdí es en la parte donde como le inserto el texto tiene que darle al botoncito doble clic y ahí se le va a activar para que usted pueda escribir ah sí 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 perfecto gracias listo ya estamos guard ok vea voy a marcar estas acá y le voy a dar clic acá donde dice nivel de zoom y le voy a decir ajustar la selección a la ventana y a este le vamos a quitar ancho vamos a dejar 5 así para que quede de esta forma si usted quiere le puede poner de una vez el 140 o lo ajusta verdad para que le quede distribuido ahora vamos a marcar de la B1 a la F1 cuando ya esté me indica solo la de arriba si de la B1 a la F1 listo bien lo demás como vamos listo perfecto alguien más o alguien no quizás sí quizás no bien miren lo que voy a hacer la voy a combinar y centrar lo voy a poner acá le voy a cambiar el tipo de letra le voy a poner tamaño de fuente 20 y acá le vamos a poner prácticas Excel intermedio y adicional le vamos a cambiar el color a la letra haga esto bien bien o o o o o o Tipo de fuente Mayandra, tamaño 20, aquí me posee, tamaño 20, color de texto azul y debe estar centrado, por si todavía no lo ha hecho. Ok. Ok. Ahora sí ya la encontré. Ok. Ok. ¿Dónde más cómo vamos? Ok. 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 Ya. Sí. Ok. Vaya pues. Entonces vea, vamos a agregarle enlace hacia los archivos a cada uno. Como ya los tenemos rotulados, entonces solo vengo en la forma, clic derecho, vínculo, busco la práctica sesión 1 y aceptar. Clic derecho, vínculo, practicados y así sucesivamente porque mire, cuando yo le doy clic, me abre el archivo. Ok. Ok. Estoy repitiendo, a cada uno de estos le va a dar clic derecho, vínculo o hipervínculo, marco la sesión y le doy a aceptar. Ok. ¿Tenemos dudas? Ok. 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 Entonces lleguemos hasta la sesión 9. Recuerde que. Una consulta. Dígame. Ok. Aquí el vínculo o el hipervínculo está relacionado a la forma, no a la celda. Exacto. Ok. Gracias. Exacto. Aquí es la forma la que le hace el enlace. Así como les hice yo acá en estos, el enlace hacia el índice. Perdón, aquí me equivoqué. Ok. Si le doy en la sesión 2, tengo mi botoncito que me regresa. Igual acá, mire. Entonces, por eso acá dice índice con formas, porque el enlace está en la forma. Ok. Gracias. Si de casualidad nos equivocamos de archivo, porque puede pasar. Mire, no seleccioné la sesión 9. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho sobre la forma. Porque mientras demos el clic normal, se abre el enlace. Entonces, usted le tiene que dar clic derecho. Y luego aquí aparece la opción editar vínculo. Entra acá y selecciona el archivo correspondiente y listo. Ok. ¿Tenemos dudas por el momento? Si no hay dudas, hagamos los enlaces. ¿Sí? A cada botoncito. ¿Mande? Al fin encontré mi archivo de ayer. Ah, el de ayer. Le había puesto otro nombre. Es que lo trabajé, pero no lo encontraba. No sé ni dónde estaba. Pero ella sabe. Sí, gracias. Ah, vaya. Está bien. A cada botoncito. Hola, buenas noches. Fíjese que ya lo tengo hasta donde vamos. Solo que me quedé en la parte donde se centra en la celda cada botoncito. No, eso nosotros lo hicimos manualmente. Lo que hicimos adicional es cuando las seleccionamos todas. que acá le dijimos alinear en la parte superior para que todas quedaran en una sola línea ordenaditas. Y también le dimos acá donde dice distribuir verticalmente. No, perdón. No, perdón. Horizontalmente. Para que el espacio entre un botón y otro quede igual. Porque no podemos. Como le explico. El botón no. No queda nunca dentro de la celda. Sí le podríamos poner esto que estábamos mencionando. Ajustar a la cuadrícula porque así sí lo muevo. Mire, hace un movimiento casi que directo en la celda. Pero prefiero yo que no quede de esta forma. Ajustado a la cuadrícula. Porque va a ser más fácil que usted lo mueva si está así nomás. Estoy repitiendo. Lo único que sí hicimos fue alinear en la parte superior y distribuir horizontalmente. Ok. Muchas gracias. Listo. Yo acabo de cambiar el archivo que le mencioné y como tiene el mismo nombre del anterior no hubo problema. No. 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 No le da problema. No. Siempre me lo abre sin problema. Ajá. Por como se llaman igual. No importa. Ajá. No importa. Solo vamos a hacer una variante con la sesión 10. como la sesión 10 es en la que estamos. Vamos a decir lugar de este documento y que nos lleve a la sesión 1. Ok. Ok. El único que nos lleva aquí mismo es la sesión 10. Luego todos los demás nos llevan hacia esos archivos. Vamos. Vamos. Bien. Para terminar a este le vamos a quitar un poco el alto en lugar de 50. Vamos a poner 20 para que se vea así más pegadito. Y vea lo que voy a hacer. Ficha vista. Le quito las líneas de la cuadrícula. Le quito los encabezados de las filas y columnas. Y puedo quitarle incluso la barra de fórmulas. Miren. Y acá ya tenemos nosotros un menú para ir haciendo las modificaciones. Acá nuevamente. La barra de fórmulas es esta. Los encabezados son los nombres de las columnas y filas. Y las líneas de la cuadrícula es para que se vea así. Liso. Ok. Hágale ese cambio. Para que se vea de esta forma. Para que se vea de esta forma. Ya lo tenemos. Ficha vista. Le quitamos líneas de cuadrícula. Le quitamos los encabezados. Y se va a ver así. Incluso usted le puede quitar la barra de fórmulas. Y si fuera más grande todavía podría ocultar esto. ¿No? Listo. Ya lo tengo como usted. Perfecto. Entonces hay que ver que nos lleve al archivo correspondiente. Ok. Entonces. Esto sería todo para nuestra sesión de hoy. que aprendimos ahora en la sesión 10. Cuénteme algo que no sabía. Ya lo sabía. Ya lo había hecho. Y repito. Yo sabía que hay hipervínculos pero nunca con botones. Ok. Muy bien. Pero está bonito. Con botones. Me gusta el formato que le dimos al botón. Bien coquete. Excelente. ¿Alguien más? No. Ya lo habíamos hecho antes. Nos vemos. Sí. Porque ya nadie habló. Gracias Carmen. Gracias por participar. Nos vemos el día de mañana. De nada. A la misma hora. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos. Chao.